Hoy en la serie de sobreviviendo 100 días en una isla desierta vamos a prepararnos para el segundo boss Así que si el video te gusta no olvides suscribirte, activar la campanita porque sabes que puede salir aquí en pantalla Y antes de seguir con el video quiero darte las gracias porque ya somos 200.000 suscriptores en el canal Y dentro de muy poco se viene el especial 200.000 Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y ahora si que si te dejo con el video Amigos sean bienvenidos al capítulo número 2 de sobreviviendo 100 días en una isla desierta Hoy gente te emociona cuantas cosas que hacer pero primero quiero probar a nuestro pinzas gente a ver que onda Y por cierto como estáis viendo la isla cada vez está quedando con menos recursos Y los recursos aquí no respawnean tan rápido ni siquiera van a spawnear casi Así que si se acaba todo el material creedme que va a ser muy complicado que aparezca algo La isla cada vez está más vacía amigos Ah mira gente miren 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 ¿Qué es eso? Está caminando hacia atrás ese bicho Y está mirando a la vida pero se me ataca o no Hola Ah mira se va al agua No me atacan eh gente Son humildes No creo que quiera enfrentarme a ellos y no me atacan honestamente eh No quiero buscarme enemigos Hola Este es spawneado aquí super buggeado Entonces se puede salir de aquí el pobre Ah son pareja Miren que pareja más feliz Parece el monstruo laones la verdad eh Pero creo que podría domesticar a estos dinos eh gente Podría ser que podamos domesticar a estos dinos No los voy a matar mi de hecho voy a matar a este Pamba 46 Oh realmente pega con los dos saquitos casi 100 Este dino gente bueno esta criatura escorpión gigante Nos viene genial porque el día 20 viene otro nuevo miniboss Que desconocemos por completo Pero bueno vamos a prepararnos Lo primero que voy a hacer ahora va a ser reparar mi casa durante toda la noche gente Encima me estoy quedando sin materiales amigos Me estoy quedando sin materiales Estoy exagerando un poco porque aún queda más de media isla eh A ver reparamos Me ha reventado toda la casa el bicho este Lo bueno que reparar es muy barato Y la cama no la ha roto O sea la ha quitado a 5000 de vida esto A los cimientos Pero no me ha roto la cama increíble Bueno gente ya hemos reparado casi toda la casa Seguir reparando creo que por aquí arriba que me falta un poco de madera y demás Pero bueno eso lo vamos reparando a lo largo de los días O el último día lo podemos reparar Dicho esto he instalado gente un mod de un arco este Veis un arco compuesto como que de madera Me hace falta un poco de metal pero no importa Porque ahora vamos a romper el teletransportador que nos dieron Lo vamos a romper para que nos de todo el metal Otra cosa que también quiero hacer es la montura de la leche Vale el teletransportador lo tengo aquí donde lo tengo A ver aquí está Ponemos aquí y desde aquí le damos a demoler A ver que cosas nos da Pamba Tío 1200 lingotes nos ha dado Un montón de polímero y cristal y perlas negras Que bueno no me hace falta por ahora Pero gente miren todo el metal que tenemos Sin haber hecho ni siquiera una maldita forja Quería deciros que estuve leyendo vuestros comentarios Y me habéis dicho que las pociones Y este tipo de cosas como estimulantes O este tipo de pociones me habéis dicho que si valen ¿Esto qué es? Esto para matarte solo cuesta 10 de fibra Suicide Potion Gente esta hay que hacerla Cuando estemos a punto de las últimas Nos tomamos esto y nos morimos gente Qué loco como es posible que haya algo así Mano peligrosísimo Hay un montón de tipos de pociones gente Instatame ¿Qué es esto man? What? Dino Instatame Potion Ala esto esta buenisimo man Dino Imprint Potion Ala 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 Hay muy buenas pociones Ya se en este Que lo voy a hacer ahora Pero el metal que conseguimos también ¿Vale? Deberíamos amperar un poco nuestra casa Voy a sacar la hormiga de mi entre Voy a sacar los dinos Porque ahora mismo considero O creo que no va a haber ningún peligro Aunque gente Lo que se me ocurrió es colocar Como por ejemplo aquí Cimientos como una muralla Como un muro gigante Que este protegido Osea todo esto que sea un muro Y aquí delante otros pinchos Creo que mas o menos Me habéis entendido la idea Un muro de contención Pinchos Y nuestra casa Osea yo creo que con eso gente Conseguiremos sobrevivir Porque no se lo que se nos viene Bueno voy a hacer las mesas gente Y también voy a hacer el arco Pero primero vamos con Vamos con las mesas ¿De acuerdo? Vale amigos Tenemos esta nueva mesa Pamba Que esta es la de Medieval Smith Osea una heredilla medieval Y esta Weapon Beans Vamos a ver que podemos hacer Absolutamente nada La verdad Nada Tengo que aprenderme las cosas Y no se que cosas Hacen ahí dentro Lo que si que se Es que creo que aquí Mira que hay cosas ¿Veis? Ahí esta Esta tengo que hacer aquí Hay un montón Un trono gente Para estar sentados man Hay un montón de cosas Este banco me encanta Este banquito Esta re bonito Pero porque cuesta muchísimo 150 de madera este banco Que lo hago con 4 palos ¿En serio? Hay un montón de decoración gente Esta muy bonito todo esto eh Lo malo que cuesta Demasiada madera Y yo me estoy quedando Sin madera Y tengo que aprovechar La madera de la isla Porque se me va a acabar Bueno ya hemos hecho eso Ahora para hacer La mesa de pociones Hace falta un poco de cristal Creo Miren amigos Se ve el cuello del bicho ese Ah están los dos en el agua Que son acuáticos estos manes Mírenlos Parece al monstruo del lagón Es literalmente miren Se los voy a comer Un megalodón o algo de esos Y nos vamos a quedar Sin poder domesticarlos Bueno yo vine con este Escorpión gigante A por el cristal Que hay aquí dentro Bueno voy a volver a casa Ya con todo farmeado Para hacer La mesa de pociones Y el arco amigos Miren Se ve re guay Parece como la Hada madrina de Shrek Igual gente Con pociones ilegales Esta la de felices para siempre A ver Esta es la de felices para siempre A ver voy a hacer una Nunca se sabe Cuando nos va a hacer falta Una suicide potion En nuestra vida Así que Pamba Es muy peligroso Llevar una de estas Porque no vaya a ser Que se me escape sin querer Y me lo cague comiendo sin querer Vale vale 3, 2, 1 Dead Ya verás como me acabo muriendo Y yo solo por comerme esa poción Ya Es que lo voy a venir Lo voy a venir Bueno ahora si Vamos a empezar con el arco Gente Pero para hacer el arco Me hace falta la herrería Donde dejé el metal Creo que aquí Metal Colocamos la herrería Aquí Piumba Y ahora aquí podemos hacer el arco Arco compuesto Primitivo Habrá flechas primitivas De estas Ojo creo que si eh Aquí están Improved arrow Gente flechas Ah esta está muy guay eh Muy muy bueno Tenemos el arco compuesto Lo cambiamos por el arco normal A ver Este Uh miren que bonito se ve Miren que bonito Simplemente no he usado la skin del de metal En vez de hacer uno de madera Pero bueno Me vale gente Al menos está pintado Ahora las flechas Uno de metal sin hacer Muy fácil de hacer Voy a hacer unas cuantas Vale mientras voy a hacer las flechas Gente Quiero deciros Que he instalado también hoy Un mod de emoticonos Que ahora lo probaremos Y ahora lo haremos Pero antes quiero hacer las flechas Para probar el arco Pero para que sepan Que ahora vamos a poder tener Más emoticonos Ah pero ojo Que se hacen dos por cada una Oh let's go Esto es mucho mejor Vale amigos Miren Tenemos el arco compuesto de madera En teoría Porque sigue siendo de metal Pero al menos tenemos este Me imagino que será mucho más fuerte Y en vez de estar quitándole siete A los minibosses Le quitaremos ocho No sé Un poquito más Eh miren Si ahí está el bicho este Si a estos les encanta el agua Es que hace mucho calor También te digo eh Hace mucho calor A ver que hay aquí amigos Oh my god Oh my god Eso ataca Eran pulpos Eran pulpos gente Minituzos Ay Dios mío Se me ataca No sé si es agresivo gente Imaginais que Que me agarre y me mate Y me ahogue No puede ser agresivo No A ver Hola Hola Oh No Parece que no son agresivos gente Parece que son humildes Míralo A lo mejor me están engañando Para comerme ahora mismo Entre los dos Dios mío Uff Pensé que venía por mí eh Ah en esta parte hay cosas humildes Hola ¿Qué tal? Oh Oh lo puedo domesticar No te creo ¿Qué le doy? Eh carne No tengo carne Creo que Oh sí Voy a ver Ojo amigos Podemos domesticar un pulpo Y volvemos con este man Ahí está el bicho este Por cierto ¿Cómo se llama? Macho varo 85 A ver Vamos a ver si le gusta Es que no sé si le gusta la carne El pescado No sé que le gustara este bicho Hola señor Pulpo Hola Hola señor Pensé que era agresivísimo eh No sé por qué son tan humildes Coloca comida Tengo comida Tengo carne No quiero ¿No te gusta la carne? Le gustará el pescado Pero no hay pescado Podría dar una vuelta por la isla A ver si encuentro pescado Vamos a darle a mi joven A ver qué onda Señor pulpo Venga para acá hombre Amigos No me van a meter mucho en el agua Tengo miedo ¿Le gustan las berries? No No le gustan las berries Tenemos esta red eh ¿Podemos encontrar algún pescado Dando una vuelta por la isla? Vamos a ver Y le traemos los pescados Let's go What the fuck is this? What the fuck is this? ¿Qué está pasando aquí man? Acaba de salir un pescado volando ¿Por qué? Ay dios mío ¿Qué es eso man? Cronosaurus ¿Qué hace aquí man? Esto no tendría que estar En las profundidades más profundas Del ¿Y esto qué hace aquí? Un walrus nivel 1 Esto no tiene que estar en la nieve Es muy bonito y horrible a la vez Creo que voy a aprovecharme De lo que ha hecho este man Que ha matado esto Me da pescado de primera A lo mejor se le gusta el pulpo eh No deja nada No deja nada Me voy de acá Antes de que me coma ese bicho Seguirán los pulpos aquí gente Por favor dime que sí Por favor Ahí están Let's go Allá está el otro Vero Se lo voy a comer un megalodorm Man estando ahí súper lejos Bueno y a mí también estando aquí La verdad eh Hola señor ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh Dios mío! ¿No se suponía que eran humildes? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Man! ¡Man! ¡Oh man! ¡Dios mío! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora de repente me ataca? ¡Oh man! ¿Qué te pasó amigo? ¿Qué te pasó? Ahora estás re enfadado conmigo ¡Wow! 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 Casi me muero! ¡Dios mío gente! Casi perdemos la serie este día Anda re loco este bicho Anda re loco eh Es bipolar De repente me pega De repente no me pega Está como la hormiga gente En esta isla están re locos los bichos eh A la hormiga le he pasado lo mismo Se quedaba contra la pared sin pegarme De repente me quería pegar ¡Oh man! Le voy a dar la suicide potio en este man eh Te lo digo ¿Qué de repente ahora me atacas? ¿Qué quieres? Más pelea Te pego eh Hola Ahora Ahora no se enfada Ahora quieres que todo me sigue Que no te entiendo man A lo mejor en las profundidades se calientan o algo así En plan se enfadan muchísimo Vale lo bueno que sabemos que le gusta el pescado de primera No quiero alejarme mucho porque te metes un poco lo profundo Y se aprovechan de ti y te quieren quitar todo O sea te quieren quitar la vida No os voy a negar que pensé que me iba a agarrar con los tentáculos Y me iba a dejar para siempre allá abajo del agua eh Tendría que hacerme ya la armadura de metal gente Ya tenemos bastante metal como para hacerla Y evitar estos pequeños sustos o estar más protegidos Se ha ido muy lejos eh Eso no me gusta No sé si podría ir con este man en pasivo Que nade Ah que no nada Ah que no se ahoga Que este va por debajo del agua y no se ahoga Yo si me estoy ahogando obviamente Pero que este bicho no se ahoga Oh my god Esto me sirve mucho eh Para investigar las profundidades marinas Haciéndome ya sea la Esta de oxígeno que había Esto de aquí veis Con esto Puedo aguantar más debajo del agua Lo voy a prender por si lo puedo hacer en algún momento Pero se ha hecho de noche No sé cuál es el pulpo que tengo que domesticar Vale voy a acercarme con este bicho Así a lo loco por debajo del agua Ahogándome un poco Dios mío gente Esto es peligrosísimo ahora mismo eh Pues le doy a este A ver Nos acercamos a este Ah esta es la primera Esta es la primera ¿Puedo montarme? Ah puedo Puedo montarme Sal de ahí tú Sal de ahí No me voy a hacer que te ahoga Puedo montarme al pulpo No me lo puedo creer Esto está increíble gente Esto está increíble Nunca creí que en mi vida jugando al Ark Me iba a acabar montándome En un maldito pulpo O calamar O lo que sea esto Creo que es un pulpo Es un pulpo Literalmente Señor venga para acá hombre Vale si el otro se acerca Lo domestico Pero se ha ido muy lejos Y ahí yo no pienso ir Porque ahí abajo Seguro que hay un montón De bichos peligrosísimos Ya como se acerca un poco A la costa Lo domesticamos De mientras Tenemos un pulpo gente Tenemos un pulpo Que seguramente Se lo van a comer Hay que hacerlo en una pequeña base Porque se lo van a comer Los megalodones Los tiburones Ay dios mío Que lo mato yo con esto Los tiburones blancos Todo Y un nombre le ponemos Dog ¿Qué os parece? Increíble Muy original Bueno a lo mejor Puedo acercarme gente Y ir a domesticarlo Vamos a ver Me lo juego rápido rápido Me acerco así a lo loco Sin miedo al éxito Y sin miedo que me pase nada Para probar nuestro fantástico pulpo ¿Viene o no viene? Viene 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 Lo acercamos Lo acercamos Quita bastante Ya está Ya está Cálmate Se calmó No se calma No se calma No se calma gente Me mata No se calma Pégale Ayúdame Pégale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayúdame por favor Que me voy a morir No calculé eso Me voy a morir Se me muere ¿Pero por qué no me hace caso el otro bicho? Me voy a morir No se me va a morir el pulpo Se me va a morir el pulpo Ayúdame Espérate Ayúdame por favor Ayúdame Maldito escorpión Tengo una idea Tengo una idea Ah Seguir todos ¿Me sigue? Es que no me hace caso No hace caso a nadie Ese maldito bicho La hormiga La hormiga A lo mejor la hormiga Oh mano 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 Hormiga Ayúdame por favor La hormiga La hormiga Ayúdame Me voy a morir Ahí viene la hormiga La hormiga La hormiga por favor Pégale Pégale La hormiga La hormiga pégale Le pegamos Pégale Ahí le pegan Ahí le pegan Ahí le están apalizando Ah me muero No, 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 no Pégale, pégale ¿Murió? ¿Lo mataron? Lo mataron Dios mío Oh man Wow 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 Salgan del agua por favor Oh Dios mío Dios mío Vaya forma de entrar en el día 14 A punto de perder nuestro pulpo Porque se nos ocurre llamar la atención Al maldito pulpo ese Pero que se calentó de mala manera Hormiga Sal, sal No vas a morir No te vas a ahogar Hombre ¿Por qué este bicho no nos estaba ayudando man? ¿Por qué el escorpión gigante Ignoraba nuestros gritos de socorro Este maldito escorpión Hasta el último segundo Que casi se lo come en este man? Se acaba súper tieso muerto No me da nada A ver Voy a picarlo con el otro pulpo No me da nada el desgraciado Y debería de hacer como una pequeña minibase Aquí atrás Que creo que puedo Para proteger a los dinos acuáticos Porque me lo van a matar Es que ya os digo yo Aquí en el agua hay mucho peligro Ya visteis un pulpo Casi nos mata a nuestro pulpo Y casi nos mata a nosotros también Está re agresivo ese pulpo Guardaremos a nuestra querida hormiga Que la verdad me siento muy seguro A la suya Bueno después de este pequeño susto Y esta pequeña exploración en el agua Vamos a hacernos la poción de emoticonos Que es bastante sencillo de hecho Esta vez aquí hay un montón de pociones Vaya roja Vaya morada Pamba Lo hacemos Y si lo consumimos Nos dará todos los emoticonos Pamba Ah no Con cada número es algo Un saludo Estos son los normales Ah estoy acariciando Hay un montón de emojis Uy estoy enfermo Hacemos flexiones gente Vamos a hacer flexiones Porque estoy harto De que me hagan daño los animales Hacemos flexiones Nos ponemos bien guapos Y ya puedo parar Ah si puedo parar Increíble Que guapo gente Me encantan los emojis Puedo hacer más Mirenme Estoy bailando La primera vez que veis A mi personaje bailar Eh dale like amigos Mira Dale like al video por favor Porque increíble Ahora tenemos emojis Y Fuera de aquí Fuera Fuera Vete de aquí hombre No quiero verte Este está muy bueno Pero bueno amigos Dicho esto Hemos probado algunos emojis Ya los estaré digamos Configurando mejor Para ir haciéndolos en situaciones O Simplemente para ir acostumbrándome Y ahora Podremos centrarnos un poco quizás En Finalmente probar el arco ¿no? Porque no lo hemos probado Con todo lo que nos ha pasado A ver Ahí le dimos 101 Quita esto Por dios Huye Ah que huyen Pobrecito Mira gente Son humildes Aparentan ser bastante peligrosos Pero son muy humildes Y no quieren problemas con nosotros Pero bueno Se está yendo a su muerte la verdad Hemos probado una Ay 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 Hemos probado una flecha del arco Y va bastante bien Quiero hacer la montura De la vaca Vale ya tenemos la montura De nuestra fantástica vaca Hola señora Le ponemos la montura Y finalmente Bueno le saco Siempre le saco leche por dios Ah no se mueve Pobrecito es verdad Ah bueno aquí se pueden guardar cosas Eh gente O sea aunque sea una nevera Perdón una conservadora Puedes meterlo Usarlo como armario Y le vuelvo a sacar leche A la pobre vaca por dios Gente ahora si Esto ya funciona Pimba Ole es rapidísima Es super rápida esta vaca Te imaginas que hace daño también Farmea De hecho no pega No hace nada este bicho Solo saca leche nada más Salta por Uy si que salta Ah es igual que un megalocero Es exactamente igual Ole amigos Tenemos una vaca Que es super rápida esto Cuando se nos complique la cosa amigos Nos subimos a la vaca Y salimos corriendo De hecho le voy a subir velocidad Esta va a ser Nuestra fórmula 1 amigos Cuando se complique todo Y sea imposible Nos subimos a la vaca Y corremos como lo Nos vamos cagando leche Literalmente Bueno amigos Día 14 Está lloviendo Debería de empezar a construir Ya la muralla Porque me va a llevar bastantes días La tendré que tener preparada Ya para el día 20 Gente que no sé Lo que son las avesinas amigos No tengo ni idea Y podría ser como este Maldito escorpión gigante Que casi nos revienta Esperemos que sea algo fácil Y no tan complicado Bueno bueno Voy a hacer la muralla Ahora mismo Voy a ir a farmear cosas He hecho unos cuantos cimientos Pero me estoy dando cuenta Que me va a costar Muchos materiales Hacer esto Y como estáis viendo Los árboles y las piedras No están spawneando No sé si me voy a gastar Todo en esta muralla Pero quedan muchos días Y ya me estoy quedando Y ya me estoy quedando sin recursos Oh man Esto de la isla Con recursos limitados Me va a dar problemas Vale toda esta zona De aquí ya está lista Faltería obviamente Colocar las paredes Aquí unas tres paredes Ha muerto algo allí gente Ha muerto algo allí en el agua Oh dios mío ¿Qué es eso? ¿Es un tiburón blanco Muerto allí? Pero ojo Que están apareciendo ya Los mega Bueno los tiburones blancos Y estos son muy peligrosos Estos bichos Mira 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 No si es un tiburón blanco Tío está súper bien hecho man No es un maco Este tiburón es súper rápido eh Lo comemos para que no esté el pescado Y se Bueno y tenga comida Nuestro pulpo Porque no tenemos nada Voy a investigar un poco el agua De hecho podría irme de la isla Pero gente El reto está en la isla Oh ¿Qué es eso de allá abajo? Un Xioniosaurus 135 Eso tiene pinta de Oh dios mío Me voy a ahogar Me voy me voy Que me ahogo ¿Qué cosas están apareciendo Ahora en el agua gente? Cada día se está haciendo Más complicado Incluso simplemente El hecho de estar en el agua Dejaremos aquí al pulpo Y seguiremos con nuestra estructura Amigos Aquí farmeando un poco Se me acaba de ocurrir Que podemos hacer El fertilizante mejorado Para que spawneen nuevamente Los árboles Las rocas El metal Y todo lo que no va a spawnear Podemos hacer eso Para que vuelvan a crecer Este es ese fertilizante Amigos Este es el fertilizante Este de aquí Y no cuesta mucho De hacer Flor rara Fósforo Y seta rara Que no sé dónde sacaría La seta rara Hay que guardar la flor rara Y la seta rara Para esto Y dicho esto gente Tenemos el pico De 303 de daño Que por qué razón lo he hecho Bueno pues para farmear Más paja O más metal O yo que sé Silex incluso Pero también para defendernos Si viene algo Dicho esto Sigamos con nuestra casa Bueno amigos Ya está colocada Toda la muralla De pinchos Me refiero a la base Porque aún falta Colocar las paredes Pero de esta manera Más o menos Va a ser Lo que quiero hacer aquí Es colocar las paredes En los cimientos Para que los dinos No puedan atravesar Simplemente pisando Los pinchos Y saltárselo Pero por ahora Para ahorrar madera Creo que vamos bien gente Con esto Podemos ver a través Y disparar a través Los dinosaurios No van a poder pasar Es verdad que si tienen Alguna habilidad Puede ser que pueda pasar Por ahí Y nos pueda dar Pero nosotros también Les podemos dar Eso es lo bueno Así que nada gente Vamos a ello Tengo que hacer un montón De esto Y voy a perder Mucha madera De la isla Oh dios mío Acaba de aparecer Un dodo gente Están apareciendo Cosas en la isla Un dodo precioso Increíblemente blanco Y nivel 140 Otro dodo Dios mío Otro dodo más Están apareciendo Cosas gente Estoy farmeando Aquí un poco Todo lo que me hace falta Y estoy viendo Que están apareciendo Dinos que bien Un litrosaurio Hay un litrosaurio aquí Hay vida En esta isla Finalmente What up ¿Qué es eso Que salta ahí? ¿Es un gato? Es un gato Dios mío Es un gato ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Pescado? ¿Quieres? No tengo pescado Olvídate Eso sí que no lo tengo Oh miren Hay vida en la isla Pero muy Prohibido humilde gente Excepto que en el agua Está siendo todo peligroso Aquí están apareciendo Aquí están apareciendo cosas humildes Como gatos Que no sé dónde está La verdad Desaparecido Quiero damiar uno Pero no Ah Lo acabo de pisar ¿Qué le gusta? ¿Le gusta la carne? No tengo creo Señor litrosaurio Lamento mucho esto Pero racapamba 101 Quita Está bien el arco este No gato No vayas al agua Hay cosas peligrosas Vuelve aquí Vuelve aquí Maldito gato Vas a morir Bueno F en el chat Por ese gato Se lo va a comer Un tiburón blanco O cualquier otra cosa En giga ¿Están aquí dentro? Ah Hay un gato ahí Hay un gato ahí Hay un gato aquí Han entrado Ah se llena de gatos esto ¿Eh gente? Se llena de gatos aquí dentro Sí Le gusta la carne What? Estos gatos están re locos No se asustó No No perdón 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 No No se le quita el tameo Qué bien Let's go Perfecto ¿Se asustó este gato? ¿Se asustó? No asustó al otro Eres tonto No asustes a los demás Bam Let's go Tenemos nuestra Star Cat Gente tenemos nuestro Primer gato de toda la historia Se va a llamar Kitty ¿Va a agarrarla? Dime que puedo llevarle el hombro Oh No 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 Eso es increíble No 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 me lo puedo creer Gente Tenemos un Bueno se ha hecho gigantesco en mi hombro Tenemos un maldito gato En nuestro hombro Que nos va a acompañar en esta aventura Si no se llega a morir Obviamente ¿Tiene algo allá abajo? ¿Eso qué es? Habilidad de fabricación Give it you crafting skills El gato me da habilidad de fabricación Es una muy buena pasiva realmente Viene más gatos allá aquí Hola señor gato ¿Qué tal? Es macho gente Lo voy a dejar ahí Mientras voy farmeando Y me lo voy a llevar a casa Para tener una cría de gato No gente Lo va a ser muy bonito Eso seguro Vamos 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 gente Tenemos pareja de gatos Se va a llamar Con bota Let's go gente No tiene botas Pero bueno Siempre quise tenerlo con ese nombre Gato con bota Vámonos Mira que bonito Mira que bonito Como entra Mira es precioso Ahí Ahí están haciendo el amor Vamos a tener una cría en serio Vamos a ver un parto de gatito En medio de esta isla plagada de peligros Tenemos padres gente Padres en esta isla Mientras hacen el amor Y preparan a nuestro bebé Vamos a ver Cómo se ve esto Y cómo será esto Será de esta manera definitivamente Mientras el dinosaurio No sea más grande O no pueda traspasar Más de tres de estos Que espero que no se apoyen El pincho Y salte todo esto Que será ya una locura Lo que se me ocurrió No quiero gastar más madera Es colocar por ejemplo aquí Un pilar en medio ¿Sabes? Un pilar aquí Para evitar ya 100% Que no pase 40 de madera un pilar ¿Pero qué es esto? Un pilar de la torre Eiffel bro ¿Qué es esto? Cuando tienes pocos recursos Todo se cuesta muy caro ¿Eh gente? Creo que como segunda ronda Está bien Tampoco podemos pasarnos Yo creo que está bien Tampoco sabemos que va a venir ¿Cómo vamos? ¡Ha salido! ¡Ahí está! Dios ¡Dios! ¡Se cenaron! ¡Miren qué bonito! ¿Puedo reclamarlo? Lo reclamé Nombre Este sin nombre En los comentarios Amigos míos Nuestra primera bebé Dios mío Ven aquí Quiero verte No Miren cómo anda Miren cómo anda el gatito Es precioso esto Esto es precioso Es demasiado bonito Lo que estamos viviendo En esta isla gente Oh Dios mío Es demasiado chiquito Es precioso Eres demasiado bonito Eres demasiado bonito Gato De 1 al 10 gente ¿Cuánto de bonito es esto? Aparte de un millón Dios mío Eso sí Si no le doy comida Pues se va a morir Vamos a ponerle un poco de carne Bueno ya con la madera Vamos a reparar esto Las paredes de aquí arriba Que me faltaron por reparar Gente, 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 gente Me olvidé de quitar El que hagan el amor Y han puesto otro gatito Más han sacado otro gatito No quiero tener un ejército de gatos Por favor Se van a morir todos Ojo que a lo mejor Un ejército de gatitos suicidas No estaría nada mal ¿Eh? Estas sigas tienen 235 de daño Y 100 de vida Es decir Que peguen un golpe Y se mueran No estará mal ¿Eh? Vale amigos Miren He colocado unos cuantos pinchos Más por allí Pero van arrastrándolos Hacia afuera Ahí también un poco más Para evitar que se puedan meter Y nada amigos Esta sí que sí Será 100% ya nuestra base De protección y contención Contra el miniboss Que venga por nosotros Tengo que hacer más flechas De estas Pero antes Quiero hacerme La armadura Gente Pum 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 Y pum Let's go También hacemos más flechas Agarramos toda la armadura Armadura de metal Munición para nuestro arco Compuesto de madera Estamos muy muy bien Amigos 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 Un drop aquí Encima es amarillo Puedo abrirlo Dime que puedo abrirlo Oh puedo abrirlo Un BP de escopeta Y una montura de sarco Pero bueno No hay ningún sarco En esta isla Bueno aquí sabemos Que aparecen drops amarillos Vale ejemplo Loot crate Amarillos Había visto por aquí Un trilobite ¿Dónde estás maestro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás te vi? ¿Qué haces tú aquí? Dame tu kitina Y tu piel y tu carne Bueno piel no tienes Dame tu carne Vamos a ver si hay más trilobites Por aquí amigos What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! Me sigue una piedra! Me sigue una piedra No no mi hormiga se muere Por favor dime que no es fuerte Por favor pégate con los dedos Pégate con cualquier cosa Pero no me cansa por mí Mira mira Me sigue una piedra Me sigue una piedra Déjame por favor Bueno ya está Ya cae No voy a salir ¡Ah! Guau quita quita gente Uy le quito también bastante yo eh No me tiras al agua Que me comen pulpo o algo Ah eso da al jinete Ojo con eso da al jinete gente Me ha quitado un cuarto de vida ese golpe Wow Dios mío Yo buscando trilobites Y me sale una piedra del infierno Atacándome voladora Vale hay otro allí gente ¿Lo ven? Hay otra piedra voladora allí eh Vale vamos para allá gente Let's go Mientras no me mate Y sea súper fuerte Porque me ha quitado de un golpe Un cuarto eh gente al jinete 38 24 Eso 48 quita al jinete Eso Uf Dios dos golpes Un cuarto eh 48 me quita No me da nada en especial Más que piedra y cílex No puede darme alguna piedra mágica Voladora o algo Hay otro aquí en la costa Dándose un baño Disfrutando de la playa Hola 51 Uy es el nivel alto eh Uy 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 85 Dios que peligroso son estos bichos Por Dios Ah también dan metal si lo farmeas eh Oh man Quitan bastante vida al jinete Si siguen apareciendo de estos Así un montón de estos bichos Me pueden matar a mi gente No a mi vino Porque mi vino creo que aguanta bien Pero a mi me quita mucha vida Bueno amigos Voy a hacer más narcóticos amarillos De estos Que te meten como cansado Bueno cansación Sino que te hacen un efecto O como ir cegado Así que voy a hacer muchas más de estas flechas Para el boss Que viene dentro de muy poco Estamos en el día 18 Así que ya hay que ir preparando todo el armamento También voy a hacer más flechas de estas Vale 20 flechas más Es decir 40 flechas más Que nos van a venir genial Para eliminar al mini boss Que vendrá dentro de muy muy poco Oh man Flechas de granadas Es decir flechas explosivas Dos flechas y una granada Pero claro No tengo para hacer granadas ahora mismo A ver Podría farmear realmente No cuesta mucho las granadas 30 de pólvora La verdad que son muy baratas Pero no tengo pólvora No tengo ni carbón casi Revolver Gente Acabo de perder un revólver Que creo que pueda ser en esta mesa Sí 70 de metal solo cuesta Puedo hacérmela eh Y la gallina aquí Café sea gratis Poniendo huevos encima de la mesa Ya podemos hacer este revólver Pamba Lo tenemos aquí en la mano O sea lo tenemos alimentador A ver Ule Se ve bastante guay eh Podemos apuntar Miren Uy está el pulpo ahí Se ve el pulpo ahí Atravesando todo el suelo Miren amigos Estamos mal de la cabeza Así que tengan cuidado Voy a ver la bala Gente la bala cuesta poco 6 de pólvora 1 de metal O sea 6 de pólvora Se puede conseguir bastante rápido eh 1 de carbón vegetal 1 de fósforo Carbón vegetal Creo que Farmeé Mira tengo 100 aquí Tengo 108 man 108 aquí Y el fósforo Lo podemos hacer bastante fácil También ¿Dónde era? Creo que era en esta En esta A ver Esto amigos La mega medieval Campfire Un campfire medieval Que esto es lo que quería hacer al principio Pero no pude Espero que no nos lo rompa el boss Man de verdad Nos rompe esto Y me cago en todo Pum Ole A ver cocina rápido Nos estafaron Nos mintieron Simplemente es más grande Y ya está Es exactamente igual de lento No me lo puedo creer Simplemente es más Bonito más o menos Bueno amigos Se han hecho finalmente 22 balas Que vamos a utilizar En este miniboss Vamos a recargar Nuestro revólver No sé cuánto dañará Espero que haga más daño Que el normal Tenemos dos armas De hecho Podríamos hacer una bala de estas 15 de pólvora 4 de metal Ojo que vamos a hacer más balas De estas Let's go Vamos a hacer balas 3 balas más amigos Vamos a poder probar Esta noche Si Bueno este día no Porque queda aún un día Estamos en el día 19 Pero vamos a poder probar Este arma amigos Y también obviamente Este revólver Ojo amigos Que puedo hacer un trono Me he metido aquí A ver que puedo hacer Nos hemos gastado La madera de la isla En un trono Que no nos sirve Para nada más Que sentarnos Mira 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 A ver Oh yeah baby El mejor trono de la historia No llego a tocar el suelo Pero bueno Me pasa con todas las sillas ¿Vale? ¿Y puedo subir? Podemos subir sin problema Let's go gente Todo perfecto Tenemos un trono Para descansar gente De tanto trabajo Que estamos haciendo estos días Llevamos 19 días Y la verdad Que lo estamos haciendo muy bien Gente Hay que darnos la enhorabuena Por el fantástico trabajo Que estamos haciendo Bueno amigos Ya estamos en la noche Del día 20 Así que voy a hacer arresto Bueno voy a cerrar esto Y voy a esperar Como voy a ver desde arriba Si ya está todo He puesto la caja esta Para ver desde aquí mejor Y gente Miren lo que está allí Ya han aparecido Los minibuses Solo son 2 3 4 ¿Qué es esto man? Es el Nick Ravarre No sé cómo se pronuncia gente Pero tenemos A estos Han aparecido un poco antes Porque son más de la noche Pero miren Son un montón Son un montón man Bueno lo bueno Que he hecho unas cuantas balas De hecho tenemos 10 balas Vamos a probar una Que no sé si llama la atención ahora Gente Voy a esperar a que me vean Porque se van a ir acercando De hecho se están acercando Cada vez más Son horribles gente Son horribles Espero que no puedan Traspasar la barrera De pinchos El único dino que está afuera Es el escorpión gigante Voy a sirvar pasivo Para evitar que se altere Cuando peguen También está el pulpo gente Espero que no muera El pulpo es malísimo de nivel Guau gente Mírenlo Mírenlos Cada vez están más cerca Están oliendo mi sangre Están muy cerca gente Están muy cerca Parece que saben Que estoy aquí gente Oh dios Vale se han alejado Voy a pegar un 286 este arma Está bastante bien Entran No entran No entran 53 Oh dios mío Oh dios mío Como rompen Bueno vamos a probar el arco A ver cuánto le quita Oh Son muy débiles Están bien Están bien gente Está bien Solo hay que aguantar todo el día Con una oleada de estos dinos Y ya está Solo aguantemos Bien 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 gente Bien Parece que no son Extremadamente poderosos Pero si es verdad que Han salido muchos Para ser la primera Solo se han acercado dos Estamos muy bien Bueno me dan carne Me dan piel Carne me hace falta Porque no estoy teniendo E imagino que no me darán cajas No porque son muy fáciles de matar Y me estaría llenando de cajas A ver No me dan solamente esto 67 67 67 67 Oh dios mío Ah Dios mío que rápido que son Viene otro Viene otro Tengo que cerrar Tengo que cerrar Tengo que cerrar No entres No entres No entres No entres Uff Uff Por eso son más duros Y me están raideando Me están raideando A lo mejor que lo habrán Perdió mucha vida Con los pinchos Me he confiado Claro Me he confiado Vale si son más duros De lo que parece Ahí está Perfecto Ah los pinchos revientan Es verdad Sacamos piel Equi Queratina por fin Queratina por dios Sabes lo que llevo pidiendo Queratina y no encontraba nada Quería hacer cosas Pero me hacían falta Queratina Uff Hay otro ahí man Probamos el revólver No quiero gastar Olo lo que quita el revólver Ala el revólver está re bien Tío nivel 20 Me ha durado bastantes balas Quitándole 160 Eh gente Son recién las 8 de la mañana No voy a llamar la atención De los bichos Voy a quedarme dentro de casa Simplemente esperando un poco Gente No voy a pelearme ahora Voy a reparar el hacha Voy a esperar que ellos me encuentren Vale 31 de polo Para más hemos podido hacer Y voy a hacerme más balas Gente Está muy muy bien el revólver Por ahora solo está este solitario allí Y no veo Vale ahí viene otro más Ahí viene otro más Uno más Uff ¿Dónde han salido estos bichos? Están viniendo ahora mismo un montón ¿Eh gente? Vale vamos a pegarle Bueno lo bueno que se Se mata con los pinchos Se mata con los pinchos Lo malo que los pinchos No creo que duren eternamente gente Se están quitando mucha vida Mis pobres pinchos Dios mío aguanten Dios un montón Gente ya se rompen esos pinchos Vale se murió Se murió uno No rompan mis pinchos No No rompieron uno Vale vale Se disteñen con la puerta Me han roto una entrada gente Y recién son las 11 Esto no lo gasto Esto no lo gasto Voy a gastar esto No me lo puedo creer gente Ya han roto mi barrera de pinchos Bueno no toda vale Solo una entrada Y tengo pinchos de repuesto por esto Tampoco me hice mucho de repuesto Finalmente murió Oh man Tengo dos pinchos más aquí Lo voy a colocar Cuidado con esto Que lo han roto muy rápido Es que han venido muchos de repente Vamos let's go Let's go Murió Bueno son las 2 de la tarde Parece que se ha calmado un poco la cosa Después de esta oleada No quiero ir por ahí atrás Porque suelen salir de ahí atrás Todos los bichos suelen spawner ahí atrás A lo mejor spawnean en la cueva O lo que sea Y salen y me vienen a matar Como pasen Como lleguen a entrar Y no se distraigan Ya sea con los pinchos O lo que sea Van a pegarle a este man Y ese man les va a reventar la cabeza Como se caliente Más pólvora Hacemos un poco más de bala Si es posible Cada bala va a contar Gente Cada bala cuenta No hay que salir Porque nos pueden pillar Entre 4 o 5 de esos bichos Y matarnos Ahí hay otro Mira hay otro Le doy la flecha de cristal A ver 75 la flecha de cristal Está bastante bien La flecha de cristal Lo bueno Que no pierda vida el pincho Hay que matarlos Para evitar que el pincho Pierda tanta vida Perfecto Murió Nice Voy a vigilar con este man A ver si quedan Lo bueno que este bicho no nada Y puedo ir por debajo del agua Sin problema Vale ahí he visto A la izquierda lo visteis Aquí hay otro Ay que no paran de aparecer Tengo mucho miedo gente De que me embosquen Entre 40 y me muere Y se me mata El primer mini Hay dos Hay dos gente Solo veo dos Contra dos Creo que puedo eh Le tiramos con esto A ver Uy la como quita eh Ojo que podemos hacerlo Contra el lado Pamba Let's go gente Este bicho es fuerte eh Este bicho es fuerte Y lo podemos labiar Matando a estos manes Eh tu maldito perro Que camina a dos patas Y eres el demonio Ala ala Este este está bien Mira huye Eso huye de aquí Ay no no huye No huye Pues muérete desgraciado Let's go amigo Let's go Súper fuerte este man Vale gente Parece que no hay nada más eh Vale por ahora Parece que no hay nada más Gente imagino que Spawnearán desde aquí O de alguna parte Porque todo está spawneando Desde aquí atrás Menos mal que no nos hemos puesto A vivir en la cueva Nos hemos spawneado Todos los dinos En la cara Y vamos a morir Que épico se ve Nuestro castillo eh Súper súper épico Vale no veo que aparezca Ninguno gente Son las Siete de la tarde Vale ahí hay uno Ahí hay uno Han vuelto Han vuelto Han vuelto Vamos rápido 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 Solo es uno Solo es uno Ah se murió Se murió Let's go Que buenos que son los pinchos Man por dios Vale hay otro ahí a la derecha Lo vieron Al lado del bote Han vuelto a aparecer Acabo de limpiar todo Y han vuelto a aparecer Puedo simplemente Chequear cuantos hay Porque ahí que he visto dos Y ahí al fondo he visto otro Y si pego a uno Solo viene uno creo Como quitan eh También quitan estos desgraciados eh Puedo ir poco a poco gente Oh dale El escorpión está bien eh Está muy muy bien Y ya saben gente Si pasamos esta noche Al día siguiente El día 21 Podremos tener uno De estos dinos domesticados Ya sea que esté dormido O ya salga domesticado Vale a ver gente Hay tres más aquí Estamos bien Estamos bien Vamos a ir matándolos Poco a poco Le pegamos Le pegamos Murió perfecto Eh tú Maldito alienígena Ven aquí Claro soy enorme No quieren pegarse conmigo eh Pero yo si con ustedes Vengan acá Es que salen huyendo a veces Esta isla está re rota gente A veces huyen A veces vienen A veces te voy a pegar así 40 Yo le quito así Ok pegan rápido Gente pegan rápido Y encima tengo esta habilidad Que puedo irme para atrás Easy peasy Por si me complica Bueno hemos vuelto a limpiar esto Parece que no hay nada Pero me da miedo la noche gente Porque estos bichos salen más de noche Vamos a tener mucho cuidado gente Vámonos Vámonos Rápido Rápido Vamos a darnos prisa gente No me sigue nadie Uno Dos 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 En la noche son muy agresivos gente Vamos 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 rápido Rápido Ay 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 Dime que no se meten Dime que no se meten Dime que no se meten Oh man Uff Uff Mira mira Dios No Me están raideando Suena un montón No 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 Ahí voy a salir Tengo que salir de nuevo Gente no se voy a morir eh Se me va a morir el escorpión Va a tener que salir corriendo como loco Dios mío Dios mío Me están raideando toda la casa Viene otro Se murió Vale pinchos Hagan el trabajo por favor Pinchos Pinchos Hagan el trabajo por favor Si muere te no te acerques Me alejo para Me alejo Le pegamos perfecto Que bueno que es este escorpión Man que bueno que es Han roto pinchos aquí Dios mío El tu desgraciado Le dimos Le dimos Le dimos Deja de romper Encima yo no puedo pegarle Cuando están los pinchos Mira como corre Ven aquí desgraciado Ven aquí alienígena Escucho cosas eh Creo que están dentro Ay Dios mío Escucho cosas Están matando a los gatitos Que se han hecho a la base ahí Muéranse Con pareja esto Le hago menos daño Muérete man Muérete Voy a entrar ahí gente Hola Hola Míralo Míralo Está ahí De aquí salen Lo ven De aquí salen Vale muerto Muerto Vale gente No queda nada Para que amanezca gente No queda nada Creo que hemos sobrevido La noche Ay Dios mío Gente Está amaneciendo Está amaneciendo Vaya nochecita Hay que ver que no quede ninguno Hay que ver que no quede ninguno Porque si nos sorprende uno Mientras estamos de pie Buscando uno domesticado Estamos jodidos Uff Pensé que si me iba a complicar Porque estaban apareciendo cada vez más Hay un montón de cuerpos De estos bichos En toda la isla Menos mal Que hemos hecho la segunda muralla Porque con la cantidad que salieron Nos rompían toda la casa creo Día 21 gente Se consiguió Aquí hay otro muerto por los pinchos Otro muerto por los pinchos Aquí también Uff Que loco gente Tenemos al pulpo aquí de chill Lo dejaremos aquí Aparcadito A nuestro increíble escorpión Y con nuestro arma Vamos a ir a buscar Al que está domesticado Let's go amigos No hay ninguno Uff Que susto Pensé que este era uno vivo Creo que se comieron a los gatos Que había en la cueva Serán desgraciados A lo mejor está dentro de la cueva Porque de ahí salían Ahí tengo miedo Tengo miedo de entrar ahí gente Ahí yo no quiero entrar No voy a hacer que no esté domesticado A ver A ver gente Tengo el rifle El rifle con este podemos Vale hay uno Hay uno ahí Hay uno ahí gente Pero está muy quieto Está muy quieto ese ¿Ese es el mío? ¿Ese es el mío? ¿Hola? Vale Vale Sí Este es el nuestro Gente Uff Gente Tenemos a nuestro Nigrebrir Que le vamos a poner un nombre Se va a llamar Perro De la noche Yo creo que es un buen nombre Para este man Porque por la noche salen un montón Uff Por aquí salimos Menos mal Gente Tenemos a nuestro fantástico Alienígena Perro ilegal Uff Madre mía Lo que ha costado esto Gente Por favor Pensé que me iba a morir Iba a ser devorado Por estos perros Aunque Tenemos la poción Para suicidarnos Gente No había drama Gente Vamos a probar este man A ver que hace Puede saltar un poco extraño Puede morder Puede pegar con el brazo izquierdo Y creo que No hacemos nada más Podemos entrar saltando Uff Bueno amigos Hemos superado este reto Aún nos quedan un montón de días Y un montón de monstruos A los que enfrentarnos Así que si no quieres perderte Los demás días No olvides suscribirte Activar la campanita Y nos vemos en el video de mañana Let's go